Si está en un programa, ¡es buenísimo! Su verdadero amor, aunque eso implique ponerlo todo en riesgo. La lucha por la justicia es imparable para Durga, quien busca vengar a su hermana por un crimen del pasado. Sin embargo, su sed de venganza se tambalea cuando su plan se ve amenazado por el amor. Logrará Durga llevar a cabo su estrategia contra Chauria sin que los sentimientos intervengan en sus planes. Tú empezaste este juego hace dos años. Descúbrelo. Pero yo voy a ser quien lo termine. En Rostro de Justicia. Subérgate en un romance incomparable y vive la emoción del verdadero amor. ¡Dame! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Haz un buen trabajo convenciendo a tus hijos. Esta es tu última carta para ganar a Shang. Si tu plan funciona, recuperarás a tu esposo. Ma, verás que mi actuación será digna de un premio. Estoy bajo mucha presión, pero puedo ocultarlo. Que sea rápido. Sabes bien que Audrey es una casa fortunas. Y podría robar el dinero de Shang. No te muevas. Haré que las niñeras se alejen de allí. ¿Bien? ¿Bien? Disculpen, ¿es aquí donde trabaja Audrey? ¿En dónde está su oficina? ¿Me indica su nombre? Grace. Hola. Yo soy Joan, la amiga de Audrey. ¿Dónde está ella? En su oficina. Señora, debo revisarla. Ay, no es más que comida. Ella es la madre de Audrey. Bien, de acuerdo. Adelante. Gracias, gracias. Es por allá. ¿Y los niños? Están en el patio. Jugando. Pueden ir llevando las bolsas al auto, ¿les parece? Vayan. Rápido. Váyanse. Katherine. Estraño a mamá. Desearía que estuviera aquí. ¿Loren? ¿Timothy? ¿Mamá? ¿Mamá? Mis bebés. ¡Papá! ¡Papá! Ya estoy con ustedes. Ahora estaré aquí. Anda, mi amor, sonríe. No sé por qué tienes que estar feliz ahora, ¿no es así? La oficina no queda muy lejos. Vamos. Los revisaremos. Aunque debo decirle que Audrey y el Dr. Sean no han regresado. En este momento están en una reunión de negocios. Pero allí está su oficina. No quería sorprenderlos, pero no hay problema. Igual les dejaré esto para que coman. Es algo que traje. ¿Qué es ese olor? Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días. Esta fruta huele mucho, pero es deliciosa. Es un regalo para el Dr. Sean. La guardaré dentro del refrigerador para que no huela a nada. Yo me encargo. Ay, muchas gracias. No se preocupen. Disculpe. Ah, ¿quién es usted? ¿Por qué le trajo ese regalo a Sean? Ah, sí, claro. Mi nombre es Gray Segundo. Las frutas que traje son para el Dr. Sean como muestra de gratitud por haber pagado nuestras deudas. Es todo. Estoy muy feliz de que hayamos podido cerrar el trato con G.M.A. Bueno, gracias a tu poder de persuasión. Por eso, te admiro tanto. Qué orgulloso. Gracias. Estoy orgulloso de ti. Bueno, debo irme. Está bien. Nos vemos. Me espera un cliente. Adiós. Adiós. ¿Se te quedó algo? Doctora, ya basta. Deja de fingir que eres amable cuando solo eres una oportunista más. Pero... No entiendo nada de esto. ¿Qué está diciendo? Te aseguro que a mí no me engañarás. Estoy al tanto de tus planes. Hiciste que mi hijo pagara todas tus deudas, ¿no? Dime. ¿Creíste que no lo sabría? ¿Ah? Lo supe desde el principio. Sabía por qué te acercabas. Querías seducirlo. Lo estás usando para sacarle todo el dinero. No eres diferente a Katherine. Casa Fortunas. Tus días felices terminaron. Quiero que te alejes de mi hijo. Vete de aquí. ¿No me escuchaste? Te dije que te fueras de aquí. En este lugar no necesitamos a un oportunista como tú. ¡Lérgate! Doctora, realmente no entiendo por qué me odia tanto. No te hagas la tonta. Te atrapé en tu juego. ¿No es verdad que Sean pagó todas tus deudas? Solo le estás sacando dinero. Doctora, en ningún momento le pedí a Sean que pagara alguna de nuestras deudas. ¡Lo juro! Yo no me parezco en nada a Katherine. Tiene que creerme. Ustedes no son diferentes. Usan la misma estrategia. Seducen a mi hijo. Lo enamoran. Le hacen creer que lo aman por igual. Para luego quitarle su dinero. Solo quieren quitarle todo. Lo sabes. Y yo también. Doctora, eso no es verdad. Nunca he querido lastimar ni quitarle parte de su dinero a Sean. Le repito que no soy como Katherine. No pretendo engañarlo. Te extrañamos mucho. Yo también los extrañé mucho, niños. Mamá. ¿Dónde estuviste este tiempo? ¿Por qué nos dejaste de repente? Lamento no haberme despedido correctamente de ustedes cuando me fui. Saben que nunca quise dejarlos. Lo que pasa es que hay un malentendido entre mamá y papá. Como me asusté un poco, pensé que irme era lo mejor. Pero ya no pensemos en eso, ¿sí? Porque ahora estoy de vuelta y los extrañé mucho a los dos. También extrañé a su padre. Ojalá... podamos estar todos juntos de nuevo. Pero... él está enamorado de alguien más. ¿De quién, mamá? De Audrey. ¿Qué está pasando? Explíquenme. ¿Por qué lloras? ¿Por qué está llorando? Bueno, acabo de enterarme de que tú le pagaste las deudas a su familia. Esta es la última vez que te dejas engañar porque ya le dije a esa Casa Fortunas que se aleje de ti. Mamá. Yo amo a Audrey. Y tienes una impresión equivocada de ella. ¿Es broma? ¿No te acuerdas de Katherine? Es obvio que ambas quieren obtener lo mismo. Tu esposa te hizo creer que te amaba, pero solo por tu dinero. ¿Qué pasó después? Ella decidió irse con su amante y llevarse lo que nos pertenece. Mamá, por favor. Deja de comparar a Audrey con Katherine. No son iguales. Estás en tu derecho de decir lo que quieras, pero que quede claro que estoy con ella ahora. Amigos de Mundo Drama, Don José para recordarles que se tienen que inscribir, darle like, la campanita, compartir. Necesitamos que hagan todo eso. Ustedes nos quieren, nosotros nos queremos. Madrastra. ¿Acaso enloqueciste? ¿No tiene sentido común? ¿Por qué no elegiste a una doctora o a una empresaria que nos ayude con el negocio? Siempre terminas con mujeres que solo son buenas para desperdiciar nuestro dinero. Mamá, pareces olvidar que ella nos ayudó. Nos salvó en el peor momento. Y sabes bien que de no haber sido por ella, lo habríamos perdido todo. El banco habría embargado todos nuestros bienes. Estaríamos viviendo en la calle. Otri arriesgó su vida por nosotros. Lo sabes. Y si la ayudé a ella y a su familia, no es nada comparado con su lealtad y los sacrificios que hizo por nosotros. Pero no lo entiendes, Chan. Eso es lo que quiere. Forma parte de su estrategia. Se ganan tu simpatía hasta que dejas de pensar que lo que quieren es quitarte tu dinero. Es la misma táctica que usó Katherine. ¿Por qué es tan difícil que lo veas? Quiero que ella esté fuera de tu vida y que se aleje de esta clínica. Mamá, está bien. Lo siento. Lo siento. Pero no puedes decirme qué hacer. Odri se quedará en la clínica y se quedará en mi vida. Yo la amo. Y si sigues insistiendo en esto... ¿Qué harás? Tendré que alejarme de ti. ¡Tú eres nuestra única mamá! Nadie puede reemplazarte. ¡Ni siquiera es a Odri! Lo sé, cariño. Pero... tu padre ya no me quiere a mí. ¿Hay algo que podamos hacer para que te quiera? Por favor, no quiero que nos dejes. Tranquila. No volveré a dejarlos nunca más. ¡Vámonos todos a casa juntos! Bueno... ¡Sí, mamá! Así puedes estar con nosotros otra vez. Ay, cariño. Lo siento, pero no es posible. Mientras Odri esté allá, yo no tengo espacio en el corazón de tu padre. Por el momento... será nuestro secreto. ¿De acuerdo? Nos veremos solo en secreto. No pueden contarle a nadie que vine. ¿Y por qué? Porque si tu padre se entera, intentará alejarlos de mí. Y no volveríamos a vernos. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Queremos que vengas y estés con papá. ¡Qué divertido! ¿Hicieran vivir conmigo? ¡Otra vez! Entonces muéstrenle a su padre que desaprueban a Odri. Que ustedes no quieren que ella los vea otra vez. Y que solo debe amarme a mí, que soy su madre, porque soy su esposa de verdad. ¿Y quién en serio los quiere? Y cuando se vaya Odri, ¿nuestra familia estará completa otra vez? Pero recuerden, no le cuenten a nadie. ¿Entendido? Mucho menos a papi. Con cuidado, no corras. Sabía que te encontraría aquí. No había nadie en casa. Ay, bueno, porque me dijiste que llegarías a casa temprano, Odri. Ay, pero miren, me detuve porque quise comprarles comida. Me parece que le pasa algo raro a Odri. Está bonita. ¿Acaso tienes novio? ¿Ah? Oye, por favor, no molestes más a tu hermana. No tiene ningún novio. Cuando consiga uno, te aseguro que primero nos los presentará. ¿Verdad, Odri? ¿Odri? También compré un poco de helado. Será mejor que nos vayamos. Se derretirá. Entonces vámonos ya. Bueno, siempre me evades. Cuidado, yo no puedo correr. Doctora, me dijeron que preguntó por mí. ¿Quién te dio permiso de firmar estos contratos sin esperar hasta que yo los aprobara? Doctora, como usted estaba fuera de la ciudad, me tomé la libertad de firmarlos en su nombre. No me importa. No me interesa dónde estaba en ese momento. Si no tienes mi aprobación, no puedes firmarlos. Solo estaba cumpliendo con mi trabajo, doctora. Usted no estaba en la clínica y los proveedores necesitaban el contrato para entregar la mercancía de inmediato. Estás actuando como si fueras la que manda. Así que te lo recuerdo. La dueña de esta clínica soy yo. Lo que significa que soy la única en este lugar que puede firmar un documento. ¿Está claro? Tú no tienes ningún derecho. Ninguno. Que no se te olvide, Odri. Fuera. Vete. ¿Quieres ser mi amigo? Hola, mis pequeños. ¿Qué tal? ¡Papá! Hola, campeón. Hola. ¿Me extrañaron? Vamos a sentarnos. Rápido. Eso es. Papá, no vayas a olvidarte del día de la familia. Por supuesto. Eso ya está en mi calendario. Invité a Odri para que vaya con nosotros. Pero ella no es parte de nuestra familia. La última vez que la vieron disfrutaron estar con ella. No dijeron nada malo. ¿No quisieran que venga? Eso fue antes. Ahora, no nos gusta más. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Díganme, ¿por qué... ¿por qué de repente no la aprueban? Eso es lo que ella pidió. ¿Ella? ¿Quién es ella? Fue nuestra maestra. Nos pidió en clase que fueran los padres. Así que deberías ir con mamá, ¿verdad? Espero que la lleves contigo. Doctora, ¿necesita ayuda? En realidad, lo que necesito es que se limpie el quirófano. Hay otra operación después de almorzar. Entonces, llamaré a los ayudantes. Espera, tal vez no estoy siendo clara. Me preguntaste cómo podrías ser de ayuda. Pensé que lo harías. Parece que olvidas cuál es tu posición en este lugar. Yo soy la dueña y por lo tanto, yo mando aquí y esta es una orden. ¿Entendido? Eso es todo. No tardes. Muévete. Madrastra 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 si Audrey limpia el quirófano hoy. Era su trabajo, ¿no? Mamá, ahora es la administradora. Bueno, dile eso. Ella se ofreció como voluntaria. ¿Verdad, Audrey? ¿Es verdad? Sí, claro. No estaba haciendo nada mientras las enfermeras se tomaban un descanso. Pero, eh, tal vez podría llegar un paciente que necesitará ser atendido de emergencia. Es todo. Bueno, le pediré a Joan que se encargue de esto. Tienes cosas que son más importantes en la oficina. Así que, puedes irte. Yo guardaré esto. Adelante. Estoy segura de que Elizabeth se sometió a muchas cirugías estéticas. Si fuera tú, no dudaría en contarle la verdad a Sean. Ah, eso agregaría más problemas a los que tengo. ¿Y qué? Fue una orden. Debes contarle que no te ofreciste como voluntaria. La verdad es que en el fondo sí entiendo a la doctora. Ella sigue siendo la dueña. Y quiere que todos sepan que ella es la que manda. No, no. Me parece algo personal. Ella creerá que te mantendrás alejada de su hijo si te castigan el trabajo. No es así. Escucha, entiendo que se preocupe. A ellos los engañaron antes. Quiere proteger su dinero. A su negocio, su familia y a su hijo que adora. De acuerdo. Pero debería ser lo suficientemente inteligente como para no asumir que todas las mujeres son como su nuera. Sí, exacto. Le demostraré que no soy así. En lugar de replicarle, demostraré que tiene una impresión equivocada de mí. No soy una mala persona. Ni un poco. Solo tengo que ganarme su confianza en el trabajo para agradarle. Yo nunca haría algo así. Deja de mentir. Sé lo que tratas de hacer. Estás tratando de intimidar a Audrey para alejarla. Ya llegaste demasiado lejos. ¿Es así como me ves? Heriste mis sentimientos, Sean. Parece que olvidarás que soy tu madre. Que te ama. Mamá, esto es una súplica. Amo a Audrey. Ella es la razón por la que pude seguir adelante. Si intentas alejarla, me lastimas a mí. ¿Acaso no quieres que sea feliz? Exactamente de eso se trata. Deseo que seas feliz. Sean, quiero que empieces una nueva vida. Haré todo lo posible para evitar que te enamores de otra, Katherine. Mamá, esta es mi vida. ¿De acuerdo? Te lo advierto. Deja de molestar a Audrey. Hola, Perla. Prepara mi chequera y mi traje azul. Ya verás, Sean. Ya verás. Te mostraré lo que en realidad busca esa mujer. Ah, doctora. Dijo que quería verme. Sí, Audrey. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Quince millones de pesos. Tómalo, Audrey. Y aléjate ahora de la vida de Sean. Adelante. No seas tímida, Audrey. Con esta cantidad, puedes empezar tu propio negocio. Y construir una buena casa para tu familia. Estoy segura de que vivirías una vida cómoda. Quince millones, Audrey. Todo esto para ti. Tómalo. Pero asegúrate de mantenerte alejada de él. ¿Están invitados a la cena de hoy? Sí, mamá. Se supone que papá traerá a Audrey. Pero es una cena sorpresa para ella. No sabe que Timothy y yo estamos invitados. Muy especial, ¿no? Su padre los usará a ustedes dos para sorprenderla. Mamá, ¿no puedes venir tú en vez de ella? ¿Por qué no le hacemos una sorpresa a papá? No, Lauren. No es el momento correcto. Pero... Me parece que llegó la hora de... Ejecutar nuestro nuevo plan. ¿Plan? ¿Cuál es tu plan, mamá? Haremos que su padre... Se pelee con Audrey. ¿Y Lauren? Cariño. Necesito tu total cooperación y atención para lograr el plan. Es algo necesario, ¿sí? Porque si no hacemos esto... Nunca estaremos juntos como familia. Y no quieren eso. Bueno, les contaré lo que haremos, ¿sí? Tendrás el papel más importante. También guiarás a Timothy. No necesito su dinero, doctora. Le aseguro que puedo ganarlo con mi propio esfuerzo. Yo no estaría dispuesta a vender mi dignidad a ningún precio. Muy bien. Ya he oído esa excusa. Oh. Supongo que no es suficiente. ¿Cuánto? ¿Veinte? ¿Treinta millones? O la misma cantidad que Katherine nos quitó. Le repito que no venderé mi dignidad, doctora Ledesma. Podría ofrecerme la luna y el sol para que me vaya. Pero aún así rechazaré su oferta. Porque amo a Shan más que a cualquier otra persona. ¿Qué? No. ¿Qué? Si me disculpa, me voy. ¡Odry! Debemos irnos. Tenemos una cena. ¿Lo recuerdas? Debo terminar esto primero. Tu madre podría pedir estos papeles. Puedes terminar mañana. Es que... Dime, ¿quiso molestarte de nuevo? No es eso. Hay algo que no estás diciendo. Te conozco bien. No te preocupes. Está bien. Igual no puedo concentrarme en estos papeles ahora. Odry, gracias. Sé que mi madre no está de acuerdo con nuestra relación y siempre trata de incomodarte. Sí. Pero estás conmigo. ¿Qué es esto? Unos contratos. Los revisaré mañana. ¿Está bien? Vamos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Tengo hambre. ¿Y tú? Sí. Sorpresa. Oye, Ji. Pueden irse. Muy bien, señor. Con permiso. ¿Loren? ¿Loren? ¿Timothy? Saluden a Odry. Osita. Amigo. Por favor, saluden a Odry. Hola, Loren. Hola, Timothy. ¿Estás segura de que los niños están? Claro que sí. Ya te dije que Loren me lo confirmó. El conductor los trajo aquí primero porque querían sorprender a Odry y ya entraron. Cielo, Sean de verdad la trata demasiado bien. Veremos quién se llevará la sorpresa de su vida hoy. Pero, Katherine, no te voy a negar que estoy un poco nerviosa con tu plan. ¿Y si Sean nos ve? ¿Y si Sean nos ve? Además, ¿qué hacemos aquí? Poder ver con detalle la reacción que tendrá Sean cuando le pase algo malo a su hijo y Odry sea la culpable de eso. ¿Por qué tengo que acompañarte? No lo entiendo. Oh, ¿quieres que Sean y yo estemos juntos otra vez? Así que necesito tu apoyo. ¿Tengo elección? Soy tu madre, ¿no? Ya le di instrucciones a Loren. Solo queda esperar. ¡Bienvenida! Buenas noches. Niños, por favor. Saluden a Odry. Vamos. Bien. Hola. Ya hemos hablado de esto. No es necesario apresurar estas cosas. Vamos a esperar la anulación para formalizar la relación. Y después, solo así, podremos pasar más tiempo con los niños y divertirnos, sin presión. Está bien, así será. Lo siento, no pasará otra vez. Disfrutemos esta noche, ¿sí? Prométeme que esta será nuestra última cita. No, ya no se repetirá. Tranquila. Siéntate. Solo lo hago por los niños. Ordenemos. Gracias. ¿Qué te gustaría? ¿Qué tal si comen? ¿Quién estará llamando? Contestaré. Podría ser un cliente. ¿Hola? 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 ¿Quién habla? Hola, hola. Revisemos el menú. ¿Qué les parece? Odry, ¿podrías acompañarme al baño? Claro, vamos, pero... No podemos dejar a Timothy solo. ¿Shan? ¿Shan? Ya sé qué podemos hacer. Vendrás con nosotras. Acompañaremos a Lauren al baño. Vamos. Vamos. Ya está ocupado. Vamos. La mano. Muy bien. Tenemos que permanecer juntos. Sí. Ven por aquí. Aquí está el baño. ¿Podría buscar a mi amiga? Seguro, señora. Lo espero. Muy bien. No puedo bajarme la cremallera. ¿Puedes ayudarme, sí? ¿Necesitas que entre contigo? Por favor. Tim, escucha, espéranos aquí, ¿sí? No te muevas. Sostén esto. Bueno, ya sabes, entraré a ayudar a tu hermana, ¿sí? Quédate allí. ¿Loren? No quiere bajar. 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 ¡Temotie! 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 ¡Vamos! ¡Temotie! ¡Temotie! Por aquí. ¡Subamos! ¡Rápido! ¡Mamá, buen trabajo! Lograste mantener a Shan distraído con tu llamada. Se estaba molestando porque pensaba que no podía oírlo. No sabía que la llamada era para distraerlo de los niños. Ya boté la tarjeta sin en la basura, para que no pueda rastrearme. Tu plan sí funcionó. Lo malo es que Timothy está aquí contigo. Es un peligro que alguien lo vea. ¿Qué más podía hacer? Lo atraje hasta aquí con una barra de chocolate. Igual. A quien deberíamos elogiar es a Lauren. Recordó hasta el último detalle de lo que le dije. ¿Hola? Timothy. ¡Shan! ¿Dónde está Timothy? ¿Timothy? Estaba contigo. Fuimos al baño, pero desapareció y pensé que había regresado. ¿Timothy desapareció? Lo siento, Shan. Tuve que entrar al baño con Lauren a ayudarla con algo y entonces Timothy desapareció. Tengo mucha suerte de que mi nieta tenga mis genes. Es muy lista. ¿Cómo? Yo soy su madre. ¿Y qué? Tu relación con Jan fracasó. No eres nada lista. Por favor. Vamos, entremos. Rápido. Pudimos revisar las cámaras de seguridad. En el video hay un niño con una camisa azul saliendo del baño. ¡Ese tiene que ser Timothy! Señor, también vieron que el niño salió del restaurante. Pero las cámaras de afuera están dañadas. Me temo que no tenemos un video del estacionamiento. De verdad lo sentimos, señor. Informaré a la policía para que vengan. ¿Timothy? ¿Timothy? ¡Timothy! ¿Timothy? ¡Timothy! 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 Lo sabía. ¡Timothy, ¿dónde estás? ¡Timothy! La mayor debilidad de Sean son sus hijos. Qué lástima por Audrey. Estoy segura de que Sean la va a culpar de todo. Lauren, vamos a buscar a tu hermano. ¡No me toques! Tú no me gustas. ¿Crees que no entiendo que quieres reemplazar a nuestra mamá? ¡Por eso te odio! Solo quieres robarnos a papá y reemplazar a mi mamá. ¡Loren! ¡Loren! No es verdad. No pienses eso. Si no es verdad, entonces deja a papá para que estemos con nuestra mamá de verdad. ¡Prométemelo! ¡Prométemelo! ¡Bienzo! ¡Timothy! ¡Timothy! ¡Vuelve! ¡Timothy! ¡Loren! 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 ¡Timothy! ¡Timothy! No te dejaré de nuevo. Esperen aquí. ¡Oiga! ¡Salga! ¡Oiga! ¿Por qué tenía al niño escondido en su auto? ¡Salga! ¡Basta! ¡Deja de golpear mi auto así! Tendrás que pagarlo si le haces algún daño. ¿Usted quería secuestrar a Timothy? ¿Qué? Yo no lo secuestré. Estaba conduciendo por aquí, cuando vi que mi nieto estaba caminando solo buscando a su padre. Así que decidí que lo llevaría a casa. Intenté contactar con Sean, pero nunca contestó. Estaba a punto de llevarlo a casa, pero entonces se bajó del auto. Vámonos, esperaremos a su padre en el vestíbulo. Oficial, muchas gracias. Señor, la próxima vez tenga más cuidado con los niños. Tiene suerte de que su abuela lo haya encontrado. Sean, para que no se repita, la próxima vez te recomendaría no confiarle tus hijos a un extraño. Estabas demasiado ocupado coqueteando con esa mujer. ¿Y si lo hubiesen atropellado? ¿Crees que a esa mujer le importaría? ¿Ah? Además, ¿por qué le importaría si no es su madre? Solo una verdadera madre se preocuparía por sus hijos. Admitimos que esto fue nuestra culpa, y estamos muy agradecidos de que lo hayas encontrado. Pero no seas grosera con Audrey, especialmente delante de ellos. Sean, solo quiero recordarte que sigo siendo tu suegra, a pesar de que te hayas separado de mi hija. Me preocupo por ti. Así que, por favor, no le confíes los niños a un completo extraño. No lo sabes. Tal vez ella piensa en tus hijos como un estorbo que hay que eliminar. Tiene una impresión equivocada de mí. Sí me preocupo por ellos. No los veo como una carga eliminar. Así que no me juzgue porque en verdad no me conoce. Quiero mucho a esos niños, y nada lo cambiará. ¿En serio? Te conozco bien. No debiste seducirlo y hacerte novia de Shang. Si sabías que seguía casado. Ya basta. Fue suficiente. Vámonos. Nos vamos a casa. Hijo, ve adentro. Vamos. Eso es. Ten cuidado. Ahora tú, Loren. Vamos. Tranquila. No te culpes. No creo que sea correcto que continuemos nuestra relación, Shang. Tus hijos ya te demostraron que no me quieren. Después de lo que pasó, de que casi perdimos a Timothy, parezco una mujer irresponsable que no se preocupa por tus hijos. Eso no es verdad. Lamento si sentiste que te estaba culpando, porque no fue así. Pero sabes que como padre, mi mayor miedo siempre será perder, perder a mis hijos y no poder recuperarlos otra vez. No quiero imaginar si eso hubiese pasado. Odri, sé que estás tratando de ganarte a mis hijos. Y te lo agradezco. De verdad. Ven aquí. Y quiero que sepas que no debes sentirte sola en esto. Estoy contigo. Estoy contigo como tu novio. Y nunca te abandonaré. Verás que nuestros problemas tienen una solución. Todo estará bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eres mi salvadora, mamá. No tengo cómo agradecerte lo suficiente. Estoy empezando a creer que Loren tiene tus genes. ¿Sabes de sobra que tienes mi apoyo, Katherine? Solo desapruebo tu relación con Jean. Ma, ya olvídate de él. Vamos a celebrar el éxito de nuestro gran plan. La supuesta cena familiar de Odri y Sean resultó ser un desastre. Salud. Pero ¿sabes qué? Me preocupan tus hijos. Ellos podrían hablarle de tu plan a Sean o a Elizabeth. Confía en mí. Mis hijos no me van a traicionar. Pero en el caso de que lo hagan, siempre puedo negarlo. O inventar algo como que mis hijos me extrañan tanto que ahora están imaginando ese tipo de cosas. Brillante, ¿no? Salud. Leeu Jonah. Mirá, mamá. El sol. María, mamá. Oléa. Puede. Él es. La verdad. Él es. Él es. Él es. Él es.